Música Aquí comienza un encuentro con amigos Un programa donde los amigos cercanos, los que están lejos, los amigos del barrio, los de Buenos Aires Los que se acercan del sur, el norte, el este y el oeste de nuestra Argentina Y aquellos a miles de kilómetros que están por el mapa del mundo entero Y también los amigos y colegas artistas que sueñan con llegar a cualquier lugar recóndito del mundo Con su creación de Locos Bohemios Todos en el dial por AM1010 Para compartir este momento con música, entrevistas, el tango, la poesía, el teatro Y toda nuestra sensibilidad del alma que hace un mundo mejor Y solo se comparte en Un Encuentro con Amigos Bueno, en AM1010, Onda Latina, Un Encuentro con Amigos Estoy acá con una gran cantante, Noelia Moncada Bueno, como estamos en vivo La imagen y sonido Estamos tratando de ubicarnos para que la vean Que es una preciosa y encantadora Muchas gracias Acá, bueno, sí, después Después cuando pasamos el tema de ella Tratamos de ubicarnos Bueno, yo acá tengo la presentación Es una destacada representante en la nueva generación de cantantes Elegida por el poeta Horacio Ferrer Para la obra María de Buenos Aires Participó en las últimas producciones discográficas de la orquesta El Arranque Y Raúl Garelo Actuó con la orquesta Escuela de Tango Dirigida por el maestro Emilio Balcarce Llegando a presentarse en el Teatro Colón ¿Qué tal, Noelia? Impresionante ¡Ah! ¡Qué trayectoria! Oh, no, lo ves así Que es muy importante todo esto que hiciste en el tango Sí, ahora sí Cuando era muy fresco como que no entendía muy Pero ahora digo ¡guau! Porque fue como una racha de cosas muy importantes todas juntas Después me armó un poquito O sea, siguió bien la vida, pero... Claro ¿Vos te dedicaste toda la vida a cantar tangos o al arte así, a cantar? Yo me dedico a cantar desde que tengo 10 años Que canto en un coro Cantaba en un coro Y que era solista del coro Y tenía un espacio importante Con una directora que se llama Alejandra Zambrini Que es una persona excepcional Y que fomentó mucho a que yo me dedicara a esto ¿No? Como que me insistió Y me hizo dar cuenta de las capacidades que tenía Dijo, vos tenés que hacer algo Y a partir de los 16, 17 años Me interesó Probar con el tango En unos concursos que había a nivel provincial Sí Que yo había casi ganado uno Y cuando vuelvo a concursar Dije, lo voy a hacer con un tango Y me fue muy bien Lo cual me alentó a decir Bueno, es como que esto me gusta Me sale Claro No solo por el resultado Sino que yo veía que me sentía muy cómoda Con el género Es como que te atreviste a eso Como un juego Como una cosa más A ver qué onda Si me hago la tanguera Claro Una cosa así Lo pensé Y después me quedé A partir de eso Me quedé en el género A todos A todos No hay un tanguero Que no diga eso A todos Me incluyo yo también Una vez que Entrás en el tango Ya sea Como músico Como cantante Creo que De por vida después Sí, ¿no? Como quedás Y sí El tango es una música Maravillosa La historia que tiene La poesía que tiene El sentimiento La letra O sea Es impresionante Y más cantando Es como que Eso es lo que creo Lo que decís Es como que tiene Un gran nivel En todo No es que Pone muy linda melodía Pero bueno Igual hay tangos y tangos Pero es un género Que ha llegado A unos picos Muy altos de calidad En cada una de sus Claro Aparte Gracias a Dios Ahora Es como que están saliendo Nuevos letristas Sí Que es Lo que necesita el tango también Y Lo que necesitan también Los nuevos letristas Y músicos Que tengan la posibilidad De difundir también En sus letras Que nos cuentan La forma de pensar Y la forma de vivir De ahora De ahora Sí Y el tango tiene eso también Porque no solo Es el gran man Si, DJ Polo Y todo eso Que cuentan Otra época también Del tango También están los nuevos letristas Como los nuevos intérpretes Como vos Y nuevos músicos Que somos los que contamos Lo actual Claro Y creo que algo de eso Yo escuché Yo te vi el año pasado Y realmente Me sorprendió mucho Y me quedé Muy admirado Con vos Con tu voz Y tu forma De Artística En el escenario Se nota El artista Realmente El que tiene talento Y el que está preparado También Porque no solo Es oficio Sino también El profesionalismo Forma parte del estudio También Claro Y bueno Yo te vi en el festival De tango Contame de esa actuación Hiciste Repertorio De Fui convocada Para actuar Para cantar Canciones Que habían Sido compuestas Por Locos del Borda Claro Schwarzman Schwarzman No En este caso No Eran Eran Los poetas Que O sea Del Borda Ah Claro Recuerdo Si Si Y Y la música La ponía Pepo Ojibecki Claro Y Divino Me encantó Hacer eso con ellos Claro Y bueno Me encantó Y Pero después Fue solo esa oportunidad Y había un tema De Gustavo Mossi Que Él Escuchó la letra Y Me acuerdo Si Me encantó Si Si Fue esa actuación tuya Fue fabulosa Yo por supuesto Te conocía Y Pero bueno Muy bien Porque hay que Poder Y saber Interpretar Digamos Tema nuevo Claro No es fácil Yo siento que a mi Me gusta eso Viste como Me siento como Haciéndolo Sin embargo Hasta ahora No lo he hecho Viste que yo Como que Mucha gente me identifica Con lo tradicional Específicamente Claro Pero tiene que ver Con Como un En algo En algo tengo que ser Ordenada Y justo en eso Claro Y como darle un orden Tice ¿No? Como Primero como Empaparme bien Del tango Esa fue toda mi intención Durante Ya van a ser Diez años que vivo en Buenos Aires A nosotros 9 años Soy de Rosario Ay que divino Vine a vivir acá Cuando tenía 21 años Ya cantabas tango Claro Vine a cantar acá Cantaba la gorra Fue toda una experiencia Maravillosa Junto a Pablo Como has dicho Un guitarrista excelente También Rosarino Que vino acá Y se instaló también Está haciendo también Sus cosas ahora Muy bien Y bueno Y como que mi intención Fue empaparme de eso Del tango que había acá Que allá no Allá hay un tango Pero acá había un tango Que con mucha más historia Creo yo Que me interesaba ¿No? Como empaparme de eso Vino a buscar eso Un poco al comienzo Pero bueno Después Obviamente Voy a hacer cosas nuevas Por eso me gustó Esa invitación Por eso en el disco nuevo Voy a empezar Ya voy a meter un par De tangos nuevos De Alejandro Schwarzman Este ¿Cómo te re Cuando viniste de Rosario Que viniste con todas Esas expectativas Esas ilusiones Por supuesto Acá encontrás La cuna del tango Como hablamos ayer Encontrás Corrientes Callao Encontrás toda la bohemia Todo eso Que lo necesita El que canta tangos Es maravilloso Buenos Aires Para el tanguero Pero la gente Los tangueros Los músicos Y todo Te recibieron bien Te fue fácil Te abrieron las puertas Te dieron oportunidades ¿O te costó un poquitito? Me costó un poquito Había de todo un poco ¿Cómo te cuesta? Había de todo un poco Había gente maravillosa Con los brazos abiertos Que te dieron la posibilidad Y había otra gente Que miraba así Y que Como diciendo ¿Qué venís a hacer acá? A meterte en nuestro ambiente Puede ser Sí Igual yo como que tenía muy Estaba muy en paz Con el hecho de venir Que era algo Que tenía que hacer Tu felicidad Sí Que estaba todo bien Pero Buenos Aires Tiene algo de esta bohemia Pero también tiene algo De una locura Que a los que venimos Del interior Nos hace un poco mal ¿Viste? ¿Qué te parece? Yo quedé escrachada En una nota Que me hicieron una vez En no me acuerdo En qué diario Y quedé Porque el que me hizo la nota Resumió Y dijo Por ejemplo Me ponía mal Ir a comprar la tarjeta En el subte Casi me muero Cuando lo leí Porque yo se le había explicado Todo desarrollo Pero la verdad es que Era fuerte Compras y dices Hola No te saludan Después Bueno yo ya me acostumbré Pero cuando llegué Eso Para mí era fuerte Saludaba Sí te saluda Para mí también Me pasa lo mismo Chao Chao Son como máquinas Todo va a toda velocidad Eso es heavy Para uno que me entere Pero bueno Yo me acostumbre Sí uno se acostumbra Y ahora contame Acá El maestro Ferrer Poeta Él te seleccionó Y fuiste una de las protagonistas De María de Buenos Aires En Los Ángeles O en Londres ¿Dónde estuviste? En Los Ángeles ¿Cómo fue esa posibilidad? ¿Cómo llegaste a él? Fue hermoso Yo la verdad estoy muy agradecida Horacio Que en ese momento Haya estado tan cerca También yo hacía un año o dos Que estaba acá Y no lo había llamado Yo ya lo conocía de Rosario Y habíamos pedado Muy buena onda Él le gustaba mucho Ya me había escuchado Lo que yo hacía A mí obviamente También lo que él Habíamos hecho un tema juntos En auditorio allá en Rosario Este Y quedó una fascinación mutua Pero yo no lo No lo llamé Porque la verdad es que me daba como Cuando él se enteró Me dice ¿Cómo no me avisaste Que estás acá? Yo te puedo ayudar En lo que sea Y entre eso Me dice Al poco tiempo Me llama Me dice Mira Están buscando una María de Buenos Aires Para hacer en Long Beach Opera Yo creo que voy a ir Pero todavía no sé Bueno Al final no pudo ir Pero me recomendó a mí Para una experiencia Que a mí me marcó Fue una sola vez que lo hice Pero Fue hermoso Porque tenía Un director maravilloso Que llamaban John Lloyd Davis Que es increíble Que arma óperas increíbles En Europa Bueno Fue convocado para ese proyecto también Y yo tenía que bailar Actuar y cantar Que son las tres cosas Que me fascinan O sea Fuiste la protagonista Fuiste María de Buenos Aires Sí, sí, sí Con todo el laburo No lo podías creer O sea Cuando te dijo eso Ferrer Yo no lo podía creer Y lo más lindo Que quedó en mi memoria De todo eso Fue cuando estaban Por él En un lugar como este Ellos estaban Los productores acá Yo estaba con mi manager Y él estaba acá Y hablaban en inglés Yo ser inglés En ese momento No entendía nada Porque después me puse Estaría un poquito Ahora haciendo algo Y él decía Le explicaba Como que él trataba De convencerlo De que yo podía hacerlo Y es como que El tipo me del todo No compraba ¿Eso era acá? O allá Acá, acá Y él fue a la reunión Conmigo Viste Entonces él Se va Por la puerta Después Y nos dice acá Y dice You know She is María de Buenos Aires Entonces el tipo le dice ¿Vos crees que puede hacer algo así? No, no She is No es que puede Ella es She is Y él creo que A él se le No sé A lo mejor Me identificó en algún momento Por esto de venir ¿No? De Buenos Aires Estar viviendo Claro Que la historia de María Un poco pasa ¿No? Que viene del suburbio Que Que a lo mejor Sí Fue muy lindo Sí, aparte digamos Tu registro de voz Tu afinación Tu timbre de voz Es ideal para el personaje María de Buenos Aires No, ahí Perdón Te voy a contar Porque Justo después En realidad La tonalidad del tema Está hecho como para una cantante Más grave ¿Sí? ¿Para Contralto? Sí ¿O Meso? ¿Vos qué sos? Yo soy más soprano Ah, claro Una soprano organizada para el tango ¿Viste? Como Sé Claro Pero soy una soprano Súper aguda De las mazanas Claro O sea que está para Estará para meso Contralto En realidad Las cantantes que tienen voz más grave Les queda más cómodo Yo, de hecho Tuve que bajar Alguna oportunidad ahora que también casi se da Y yo le dije Mira, yo te tengo que decir la verdad Estas notas no llego Porque mis tonalidades son más arriba Agudas, claro Y ahora creo que elijo hacer solo lo que realmente puedo hacer Bien, bien, bien Pero bueno, me sirvió mucho haberlo hecho La experiencia allá Fue hermoso No es que no llegaba Llegaba Pero por ahí No con la calidad de excelente que a mí me gustaría ¿Entendés? Claro Es como el límite todo el tiempo acá abajo, ¿no? Claro Pero bueno, al contrario Porque vos tenés la voz más aguda Y que es mucho más bella Las voces No sé A mí la soprano O meso-soprano Suena mejor No, a mí me encantan las voces graves Sí Y me muero cuando escucho una mezzo Digo, ay, quiero tener esa voz Claro Pero nada, igual me encanta Poder trabajar con mi voz también Está todo bien ¿En qué año fue María de Buenos Aires? Eh, hoy no me acuerdo No te acuerdas Ya hace bastante entonces Sí, sí, sí Claro, yo la última que vi fue por Julio Asenco El año pasado, creo Excelente Me encantó esa versión también Pero bueno, ya estás en el... Digamos, con Horacio Ya la hiciste Y seguramente en algún momento La vas a hacer de nuevo No sé Seguramente en Buenos Aires, sí Me hecha con esa experiencia No, nunca sabes Yo quiero escuchar algo de Noelia Y vamos a hablar otro ratitito de... ¿Valetango o en qué orquesta? No, yo acá tenía El Arranque Exacto Y Raúl Garelo, ese maestro Vamos a escuchar, a ver ¿Qué tema me recomendás? Yo acá tenía el CD de Noelia La cajita Habíamos hablado de... ¿Podemos escuchar el tema 1? ¿Qué es? El tema 1 Una curiosa joyita que encontramos Que la grabó solamente el polaco Goyeneche De Italo Curio Y el polaco... Perdón, y el marinero Montes Bárbaro En un recodo del tiempo Solo tu alma y la mía Nadie más Nadie más En un recodo del tiempo Y allí gastando el silencio Un vestir casi sin ruido Un ecotidio de besos Un ecotidio de besos Arrollado por sus hilos Y sus ojos incontesos Solo tu alma y la mía Nadie más Nadie más Sentir Que nos mira el alma Con sus ojos de rocío Nos nombra el correr de lluvia La lengua blanda del río Y estar tan lejos del lejos En la distancia de un sueño En un recodo del tiempo Nadie más Sentir Que nos Ese es tan solo Mi anhelo Nada más Por un son de todas las cosas Muy junto a ti Cielo y diosa Las alondras de tus manos Cielo y diosa de temblorosa Van fundantes de caricias Perfumadas como rosas Solo tu alma y la mía Nadie más Nadie más Sentir Sentir Que nos mira el alma Con sus ojos de rocío Nos nombra el correr de lluvia La lengua blanda del río Y estar tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos En la distancia De un sueño Que nunca Reforme el tiempo Nadie más De vos no Y aquí estamos En AM1010 Onda Latina Con la señorita Cantante Joven Y preciosa Le estaba diciendo Rosarina Yo no sabía Gracias En este tema En un recodo del tiempo Es el disco de Noelia Moncada Que se llama A Tiempo Los que quieran entrar Ella tiene una página web Los que estén en internet Que es www.noeliamoncada.com.ar También estoy en Facebook MySpace Hay un montón de cosas subidas Todo un poco desordenado En todos hay un poquito Claro Seguimos acá con Noelia Moncada Con el fondo musical Fuelle creo que es Así es Qué bárbaro Qué afinación nena Muchas gracias Ay sí ¿A quiénes te acompañan en el disco? Es según el tema Diferentes arreglos Diferentes En realidad es así Mira Hay seis temas Son diez ¿No? Seis temas Que están grabados Con la orquesta y el arranque Hablo con que decir No sé Claro Seis temas grabados Con la orquesta y el arranque Y cuatro temas Con arreglos de Diego Esquisi Este es un arreglo De Diego Esquisi Para Cuarteto de chelos Qué bárbaro Hay otro que está hecho Con un octeto de armónicas ¿Este fue? ¿Es todo con chelos? Todo con chelos Como con esta Este que tiene una cosa más tranqui ¿No? Como Claro Otros tiempos No el que el tangero tradicional resiste ¿No? Después Hay otro tema Bueno Garúa que te comentaba Hay otro tema que se llama Volvió una noche Que está grabado Con sonidos de cajita de música Como Se recolectaron las cajitas Se hizo un sampler Digamos Claro Pero que producción Claro No es como Es un órgano con cajitas No Se hizo el laburo De hecho se escucha El ¿Viste? Cuando le das cuerda Claro Que sería el tema A ver si lo pasamos El tema El 5 El tema 5 A ver Vamos escuchando Volvió una noche Que es de Gardel Creo Gardel y de Pera Sí Gardel y de Pera Y Barrio Pobre Se grabó en mi barrio Con un mini disc Lo fuimos a grabar A mi barrio pobre De Rosario Que bárbaro Con un Bueno Extraíamos los sonidos Y con eso se armó Como una pista Con ruidos Que generan La tonalidad En realidad No son ruidos ¿Y de quién fue Esa idea tan original De rescatar sonidos De acuerdo A la temática La redundancia Del tema Bueno El productor musical Fue Ignacio Wachowski De este disco Sí A él se le ocurrió eso Y me inspiró Un montón De las ideas De este disco Sí Qué bárbaro Sí, sí, sí Y bueno Y después Acá tenés Claro Grabaste con las orquestas El Arranque Y Raúl Garelo ¿Qué fue? ¿Una participación Te convocaron O vos como solista Grabaste con ellos? ¿Cómo fue? Las producciones discográficas No, yo estuve participando En la producción discográfica Como invitada De Raúl Garelo Porque yo estuve cantando Bastante tiempo con él En el Club del Vino Hice un ciclo Haber estado un año No sé Un buen tiempo O dos No sé No me acuerdo Y con él cantamos En el Luna Park Una de las cosas Sí, no Tuve una suerte Que no se puede creer Impresionante Me invita a cantar Me invita a cantar O sea Te escuchó En un lugar Le llegó Un disco mío Por varios lugares Por uno de los lugares El pianista Se llama Sí No me acuerdo Que es Se llama Él estaba Pasando por la calle Me compró un disco Que yo tenía Y se lo llevo Garelo Y Garelo Le dice No, pero yo ya la conozco Esta chica De hecho yo ya tengo el disco Se lo habían alcanzado Creo que la gente De distribuidores Este mismo disco No, un disco previo Que yo tenía Que lo tengo como No lo reconozco Bueno Entonces Él ya me conocía Y me dice Y de hecho estoy pensando Que esté con nosotros En presentación Que hacemos De distribuidores No, de Clarín Que es el aniversario Que se yo Bueno Se hizo el aniversario Que es en el Luna Park Y fue así Como Garelo Y Luna Park Todo junto Me decía Que barro Y después Bueno Yo después Se abrieron los caminos Tenía que viajar Y bueno Se abrieron los caminos Pero igualmente Cuando él grabó su disco Me invitó a cantar dos temas Te llamó Y estoy cantando ahí Viva el tango Y Homero en flor Que es de Ferrer Y de él Viva el tango Que hermoso Bueno La verdad Noelia Es un orgullo Para el tango Y aparte Tremenda artista Como sos Porque te lo vuelvo a repetir Tenés una voz Espectacular Una afinación Es lo que necesita el tango Bueno Igualmente Hay muchas cantantes Y muchos cantores Que la gente tiene para elegir A mí me gusta El estilo así Prolijito Yo siempre pienso lo mismo Que no hay más Ni mejor Ni peor No 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 podemos elegir Diferentes estilos Claro Bueno yo te agradezco Que hayas venido al programa Yo también te agradezco Son cortos los temas Pero bueno Yo llegué tarde Los horarios Te agradezco mucho Pero ya me queda el disco Queda grabada la nota Yo después la vuelvo a repetir Que bueno Claro Podés venir Las veces que quiero Llamarme Para promocionar Cualquier espectáculo Que estés haciendo en Buenos Aires Tengo que comentar algo Contame Mañana voy a estar En el Teatro 25 de Mayo De Villa Urquiza A las 21 horas Dentro de un festival Que se llama Rumbos Músicas del Sur Estoy muy feliz De estar en ese festival Con estrellas Como Verónica Condomí Como Aguirre El pianista Negro Aguirre Que le llaman Es increíble Bueno Voy a estar esta noche Compartida Con Ana Luisa Y bueno Y voy a estar yo también Vamos a estar las dos Nos despedimos Hasta el jueves A las 17 horas Nos vamos con la voz De esta espectacular cantante Noelia Moncada Un lujo Para el programa Solo tu alma Solo tu alma y la mía Nadie más En un recodo del tiempo Y allí gastando el silencio Un vestir casi sin ruido Un ecotidio de besos Arrullado por sus giros y susurros En un recodo de besos No tu alma y la mía Nadie más Nadie más Sentí que nos mira el alma Con sus ojos de rocío Nos nombra el corazón Nos nombra el corral desnuda La lengua ablanda del río Y estar tan lejos En la distancia de un sueño En un recodo del tiempo Nadie más Sentí que nos y yo